¿Qué tal amigos? Me saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las diferentes situaciones coyunturales que pasan en el mundo. Lo hacemos a través de el diálogo y el entendimiento. Recordarles que Tendencia Global no recibe ningún tipo de contribución económica de ninguna ideología o partido político y tampoco estamos afiliados a ninguna ideología o partido político. No somos un programa independiente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la pandemia, además de la vacuna y estas variantes que están produciendo olas y olas en Latinoamérica y Europa. Para ello tenemos invitado al doctor Roger Carvajal. Él se encuentra en La Paz, Bolivia. Él tiene una especialidad en inmunología, además de un doctorado en biología molecular. Qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente, doctor Carvajal. Un gusto estar aquí debatiendo cosas tan críticas para este tiempo y de la mano de gente que conduce los programas con bastante proficiencia. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a también darle la bienvenida a Carlos Ardiles. Él es abogado, además de asesor político y de igual forma magíster en universidades. Gusto tenerte, Carlos. Un gusto pues de estar, Freddy, nuevamente con ustedes. Un saludo cordial para Percy y también para el doctor Roger Carvajal. Un gusto tenerlo en el programa. La bienvenida de igual forma a nuestro director Percy Calderón. Él es periodista, además de documentalista y sociólogo radicado en los Estados Unidos en Virginia. Precisamente te mandamos el abrazo, Percy. Bueno, un placer, un placer nuevamente estar con ustedes, especialmente para hablar de este tema que es tan importante y tan crítico en esta época. Le doy una cordial bienvenida al doctor Roger Carvajal. Es un placer tenerlo nuevamente en el programa. Un gusto, gusto. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar directamente con este tema y de lleno en lo que viene a ser la vacuna esta. Y vamos a generalizar, doctor Carvajal, pensando o teniendo idea de que existen pues las vacunas de Pfizer, de Moderna, existen la Sputnik, existe la vacuna china, existe vacuna y bueno, existen muchas vacunas que ahora mismo se están sirviendo como una especie de alternativa para tratar de inmunizar a las personas, a una gran parte de la población, lo que pueda permitir de igual forma volver a una nueva normalidad. No sé si es el término que podríamos utilizar, pero me llama mucho la atención, doctor Carvajal, tal vez usted nos puede explicar con más detalle que países como Chile o propiamente en Colombia, en Bucaramanga. Los reportes que yo encuentro hablan de que el 10% del total de las personas que están falleciendo en estas últimas olas del coronavirus, el 10% son personas que ya han sido vacunadas, que han recibido las dos vacunas y que lamentablemente están perdiendo la batalla con este con este virus, doctor. Sí, eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Hay que recordar que cuando uno, cuando una institución desarrolla las vacunas, o sea, investiga y desarrolla, y luego las produce, hacen una serie de estudios animales, la preclínica, luego fase 1 y fase 2 en humanos, y luego la fase 3, que es en un conjunto de humanos muy grande, 30.000, 40.000 personas, y ahí se evalúa la eficacia, y se supone que estas vacunas todas están alrededor del 90%. De eficacia, por eso han sido autorizadas, bueno, no han sido autorizadas, se ha habido una especie de aceptación de emergencia, porque no hay una aceptación formal de ninguna vacuna, es una aceptación de emergencia por los organismos internacionales. Y ahora lo que queda es evaluar su efectividad, que es diferente de la eficacia. La efectividad ahí es en campo, pues donde se ha aplicado la vacuna, miles de personas, en diferentes estratos poblacionales, en diferentes lugares del mundo, razas, condiciones diversas de enfermedades que están subyacentes, bueno, todo lo que es la realidad, pues no ese conjunto de gente que de manera controlada se puso para investigar, no, ahora es todos. Entonces, ahí es donde se va a saber la verdad. Y parece, por los datos que van apareciendo, lo que usted acaba de mencionar, es que no obstante la vacunación, hay gente que se está enfermando. Se suponía que estas vacunas, ninguna protege de la infección, ya se sabía, desde antes. ¿Por qué? Porque son vacunas que se les da a la gente por el hombro, donde desarrolla una inmunidad dentro del cuerpo. Cuando entra el virus, cuando atraviesa las mucosas, se encuentra con esta inmunidad que ha generado la vacuna y es eliminado. Pero no protege de la presencia del virus en las mucosas, en las células de la mucosa nasal, oral, respiratoria, intestinal, donde puede reproducirse el virus. Para que nosotros tengamos una vacuna que evite que el virus toque a las mucosas, se requiere hacer esas vacunas famosas inductoras de IGA, que se llaman esterilizantes. IGA es un anticuerpo que sale a las secreciones y ataca al virus afuera, en las secreciones, en la saliva, en el moco, en las secreciones. No le dejan ni tocar la mucosa para penetrar. Esas vacunas todavía no han llegado. Se están trabajando, se están desarrollando. Y además se las administra por vía nasal, por vía oral. No son inyectables. Pero no tenemos todavía esas. Tenemos las inyectables que montan una respuesta en nuestro organismo y nos protegen de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad grave. Pero doctor, permítame, le interrumpo solo, le interrumpo solo un segundo. Haciéndolo, lo que usted me dice que es bastante importante, pero sobre todo para para resaltarlo, porque usted considera que si de todos modos se sabe o se dijo que esta era una vacuna experimental, porque eso es lo que eso es lo que se ha dicho a todos. Yo pienso que los gobiernos. ¿Usted cree que ha sido irresponsable que los gobiernos apostaran a esto como una especie de panacea o de solución total para llegar a la normalidad, para volver a nuestras rutinas? Porque prácticamente es lo que considero que se estaría viendo en los resultados y en las cifras, doctor, porque pareciera que como nos lo vendieron por la radio, por la tele, por la por los cómo se llama, por las redes sociales, de que si no te vacunas, no volvemos a la normalidad y empiezan a poner las grafiquitas de que vamos a los conciertos, vamos a los eventos deportivos y todo. Pero si no estás vacunado, no volvemos. Ahora la gente va confiada, se vacunó y ahí estamos viendo los resultados de que la misma gente, por lo menos en porcentajes que recién se están cuantificando, ha recibido la vacuna y de igual forma están perdiendo la vida. Doctor, ha habido una irresponsabilidad. Entonces, en la forma en cómo se ha vendido, tal vez, esta respuesta a esta contingencia sanitaria con la vacuna? Yo creo que han habido fallas en las estrategias comunicacionales, porque hay que decir las cosas como son y hay que decir a la gente, y yo siempre lo digo, estas vacunas no protegen de la infección, si protegen de la enfermedad, particularmente de la enfermedad grave. Entonces, sobre esa base, la idea es construir una barrera biológica tan grande y tan compacta que el virus no tenga dónde circular. Así está ocurriendo en algunos países donde se ha llegado a más del 70% de la vacunación, de la población vacunada. Entonces, ya el virus no tiene dónde circular y están volviendo a esa especie de nueva normalidad, ¿no? En los bares, en los estadios, etcétera. Entonces, siempre al aire libre, siempre al aire libre, porque recuerden ustedes que el tema mayor del problema es la carga viral. Y en el aire libre la carga viral es muy baja, porque hay recambio de aire. Entonces, lo que tiene que aclararse es que, uno, estas vacunas no son la panacea, o sea, no curan, no resuelven, pero sí continúen a conformar esa barrera biológica que todos queremos. Ahora bien, cuando alguien se vacuna y cree que con eso ya está libre y puede hacer lo que sea, está mal, porque no le han indicado que se puede todavía infectar y todavía puede estar infectando. Además, hay que recordar a la gente que todo, todo, todo en lo que corresponde a la inmunidad, a la inmunología, es una cuestión de proporciones. Tenemos cierta capacidad de respuesta, digamos una cantidad de células, cantidad de anticuerpos, todo armado, suficiente para controlar a cierta cantidad de agresor, en este caso el virus. Pero si la carga viral es muy alta, por más respuesta inmune potente que tengamos, puede el virus sobreponerse y generar infección por un lado, y si el virus se sobrepone y prolifera, no obstante la inmunidad, la enfermedad. Es cuestión de proporciones. Hay que tenerlo siempre permanentemente. Cuando uno está en estado de salud, quiere decir que su proporción de defensa es más alta en conversión a las cargas virales. Imagínense ustedes un individuo que esté completamente con una inmunidad poderosa, pero se lleva a la boca un sándwich que tenga salmonella porque ha estado ahí toda la noche o estafilococo. Igual se va a enfermar, por más poderosa que tenga su carga, porque, digo, su capacidad inmunitaria, porque la carga microbiana es tan grande que toda la defensa no alcanza a controlar y los que queden van a proliferar. ¿Se da cuenta, no? Es cuestión de proporciones. Entonces, mucha gente que se ha vacunado cree que está libre y se expone. Y esa exposición puede ser fatal si está en contacto, si se va a un hospital y está hablando libremente con otra gente que está liberando el virus en concentraciones, pues está recibiéndola. O si está en un ambiente cerrado donde alguien ha botado el virus en forma de aerosoles y los aerosoles están loculando en el ambiente por horas y la gente lo respira y no se cuida, entonces de todos modos se va a enfermar. O sea, tiene la gente que ver ese tema y hacerle notar. Y qué bueno que hacen ustedes un programa de esa naturaleza donde se difunde esto para que la gente, entendiéndolo así, ahora sabe cómo comportarse. No como receta, como norma, haga esto, haga eso. No, en la base del conocimiento. El empoderar a la gente con conocimiento le hace que tome las mejores conductas y hace que el Estado tome también las mejores políticas. Ese es el tema mayor que creo que hasta ahora ha fallado en términos de estrategia comunicacional. No lo vería como una irresponsabilidad porque tampoco los gobiernos saben mucho. Cuando uno habla con los gobernantes, inclusive del área de la salud, tampoco tienen todas las ideas, todas las baterías vendidas. Por eso es que los especialistas tienen que ser permanentemente retroalimentando eso a la gente y también al gobierno. Pero claro, los gobiernos difícilmente toman decisiones sobre la base del conocimiento científico. Siempre lo hacen sobre la base de los intereses económicos, particulares, políticos, etc. Ese es el tema que hay que analizar con cuidado. No, y usted lo dice muy bien, o sea, porque es tampoco lo que se podría saber, por lo menos, lo que se conoce a ciencia cierta. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, a un director como es el doctor Anthony Fauci, a quien recién nomás le han revelado como más de 3.000 correos electrónicos donde él prácticamente lo que dice a lo que ha hecho se contradice tanto y después uno, claro, termina cayendo en cuenta el doctor Carvajal, pues que ese personaje más que ser un doctor o un especialista en algo, pues termina siendo más un político porque tiene más de 30 años en gestión pública y lo que nos ha venido informando realmente pienso, ¿no? Esto ya es una apreciación muy personal, que lo que las medias verdades o la omisión de ciertas cosas es lo que realmente le está haciendo daño a la población, ¿no, doctor Carvajal? Exactamente. Tiene que haber un flujo de información y de conocimiento, porque no cosa es información y no cosa es conocimiento. Información es lo que viene frío y crudo. Procesar esa información de modo que se vuelva en la cabeza una serie de reflexiones, recién lo vuelve conocimiento. Pero de ahí hay un paso más que se llama conciencia, ya que eso cambia la actitud de las personas. Entonces ese flujo de información, conocimiento, conciencia, ¿quiénes lo promueven? Los comunicadores tienen que saber llegar hasta el final de la carrera a ese flujo de datos para que la gente, si cambia de actitud, tenga esas posibilidades. De otro modo, se queda la información y especula, puede conocer algo, pero sin cambiar de conciencia nueva, entonces no tiene sentido, la sociedad va a seguir igual. Y ese es papel de los comunicadores, por eso siempre les digo a ustedes que están cumpliendo un muy buen papel siempre y cuando tomen conciencia de este hecho, de este flujo. Lo que usted dice, por ejemplo, también no solo es un llamado de atención para los medios de comunicación, sino la periodista en realidad que tiene que hacer su trabajo y no solamente hacer un copy-paste de lo que diga la Organización Mundial de la Salud o diga solamente un funcionario público. Hay que ir también a otro tipo de fuentes. No creo que en este momento simplemente tengamos que recurrir a un cierto núcleo, por así decirlo, cuando hay muchos expertos en todo el mundo que están viendo la forma de cómo poder contrarrestar con esto porque se trata de salvar vidas. Y ahora con esto de las asimetrías, Percy, quiero ir contigo porque estamos viendo estos datos, por lo menos los que les he comentado al principio, donde Chile ha logrado vacunar a una gran parte de su población y aún así están perdiendo la vida. Tenemos a una población de Colombia y por lo menos el reporte que vi es que el 10 por ciento, según este reporte, en Bucaramanga está muriendo el 10 por ciento, 10 por ciento de la gente vacunada. Entonces, cuando hace uno la comparación, Percy, de lo que está pasando en los Estados Unidos, cuando tienes millones de personas que se han logrado vacunar hasta la fecha, aunque ha ido descendiendo un poco, pero por lo menos el flujo de vacunados sigue aumentando. Y lo que contrasta tal vez con Latinoamérica, Percy, es que la cantidad de personas tanto infectadas como llegando a terapias intensivas o a una enfermedad bastante difícil, pues ha descendido bastante. Pero muchísimo podríamos decirlo, por lo menos debo decirlo, entre los estados de Texas y los estados de la Florida, las cantidades han sido tan bajas que ya prácticamente las restricciones se las han levantado, se las han dejado de exigir tanto las mascarillas, por lo menos oficialmente lo han dicho los dos gobernadores, que las restricciones se han terminado, el mismo distanciamiento social. Y a pesar de haber quitado todas estas restricciones, Percy, pues el número tampoco ha aumentado. Entonces, es bastante contradictorio cuando empiezas a ver este tipo de cifras y tal vez esto podría tener más que ver con las conductas de la sociedad. Exactamente. Por ahí va. Vamos, Percy. Sí, bueno, evidentemente cuando hablamos de asimetrías, las desigualdades que pueden existir entre un estado u otro, entre un país y otro, pues son abismales. Entonces, ¿cómo se educa a la población o cuál es el nivel de educación que tiene la población? Y la que es la receptora de la información que le va a suministrar, ya sea el gobierno o los medios de comunicación masivos. Hay también otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tipo de vacuna que se ha suministrado. La vacuna china, por ejemplo, su efectividad no va más allá del 76%, y esa es la vacuna que el gobierno socialista de China ha ido vendiendo a los países en vías de desarrollo, ¿no? Esas son las vacunas que prácticamente se están utilizando casi en todos Latinoamérica y los países de África, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver esos parámetros de efectividad, de eficiencia de las vacunas. Las vacunas que se aplican en Estados Unidos son básicamente la Pfizer, que tiene un 96% de seguridad, y la moderna, aparte de la Johnson & Young, que a un convenio tuvo algunos problemas, pero después se dijo que no había ninguna otra dificultad, que eran seguras y se han suministrado también, que solamente es una dosis. Pues entonces, ¿dónde está la contradicción en todos estos hechos? No hay ninguna contradicción. Es el nivel como la población está recibiendo la comunicación. En Chile, por ejemplo, que es un tercio de su población que ha recibido por lo menos las dos dosis, las infecciones son altas. Esto es porque la gente se creyó protegida. Digo, ya estoy vacunada, a mí no me va a pasar nada, entonces ahora puedo hacer lo que me da la gana. La enfermedad ha sido vencida. La enfermedad no ha sido vencida. Señores, el coronavirus se queda con nosotros para siempre. No es algo que se va a desaparecer o se va a ir. Inclusive se está diciendo que vamos a tener que vacunarnos cada año, igual que la gripe, ¿no? Todos los años van a tener que recibir una dosis de esta vacuna. Es un hecho, es un hecho lo que va a pasar. El otro aspecto es que, no obstante que usted ha recibido la vacuna, usted tiene que seguir un comportamiento que asegure que usted evite los contactos. Recuerde que no todos están vacunados, número uno. Y número dos, que no, como decía el doctor Roger, la vacuna no mata al virus, ¿no? Lo hace, ofrece un escudo protector, pero no lo elimina. Entonces, esto todavía puede tener reacciones adversas en el organismo, ¿no? Si uno tiene factores de salud adversos, puede uno contagiarse de la enfermedad y puede morir a raíz de este contagio. Y también el receptor puede contagiar a otra gente, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que seguir con el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, las reuniones grandes, y seguir las medidas de seguridad que hemos estado siguiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante que las poblaciones tienen que concientizarse de que la vacuna no es una solución total, no es la respuesta total en esta época de pandemia. Bueno, solamente como un dato adicionado a lo que tú dijiste en cuanto a la vacuna china, que la están vendiendo, que me parece además demasiado descaro por parte del gobierno popular chino, que por lo menos, ¿no? O sea, de lo que sí estamos seguros es que se tardaron muchísimo en dar a conocer de que ya había un brote y permitieron que muchos de sus contagiados salieran al mundo. Por lo menos eso lo tenemos claro. Lo segundo es el hecho de que todavía se está investigando que es posible que este virus haya salido de un laboratorio chino porque se ha estado trabajando, o por lo menos han estado realizando estudios desde el 2015, se ha confirmado esta situación con esos correos electrónicos descubiertos del doctor Anthony Fauci, una situación incluso donde el gobierno de los Estados Unidos estaba patrocinando a este laboratorio. Y pues el día de hoy, pues miren, no tenemos un responsable, pero por lo menos creo que deberíamos de tener la libertad de poderlo decir. Incluso hay lugares donde ni siquiera te lo permiten. Hay gente que ni siquiera quiere tocar este tema de la responsabilidad que viene por parte del gobierno chino. Pero bueno, ese es otro tema. Primero, Carlos, yendo a todo lo que estamos hablando, en base a esto de los comportamientos sobre todo, yo decía mucho este asunto de la parte de la comunicación por parte de los gobiernos, y quiero hacer hincapié en esto, porque si uno revisa la trilla, podríamos decirlo, el carrete donde salen todos los comerciales, muchos gobiernos estatales, federales, aquí en los Estados Unidos, me imagino que de igual forma, seguramente alcaldías, gobernaciones o del Estado mismo, pues han planteado esta situación de la vacuna, incluso hay algunos que no lo exigen como si fuera obligatorio. Otros gobiernos sí lo han hecho en Latinoamérica, pero aún así se ha vendido esto como si realmente fuera la solución, como que apostemos a todo esto, apostemos todo, nuestro regreso a la normalidad, a una sola situación, pero dejando además esto de lado, se nos ha olvidado que en la sociedad hay otras enfermedades a las cuales creo que se nos ha olvidado y creo que este es un serio llamado de atención para los medios de comunicación que a diario simplemente también hablan de los contagios, de las muertes por coronavirus, pero ¿y qué pasó con la gente que ha estado enferma de algún otro tipo de patología? Los mismos gobiernos han sido bastante apáticos porque hay gente con enfermedades renales que prácticamente han sido desatendidos. Si de por sí el sistema público de salud es bastante paupérrimo y peor en cuanto a calidez de atención a los pacientes, pues con esta pandemia han sido más olvidados, han sido más relegados y además pienso que muchos de estos, mucho del dinero que tal vez podría haber sido distribuido también para estas otras enfermedades, es como que todo se hubiera concentrado a esto cuando en realidad tenemos bastantes otras aristas que como gobierno, por lo menos los políticos deberían entender y ver que están pasando en las poblaciones. Hay muertes de otras cosas, pero parece que solamente las muertes del COVID valen y esto creo que deberíamos empezarlo a cambiar. Sí, concuerdo con lo que dices, igual con los expositores anteriores con relación a que, bueno, yo veo dos aspectos importantes, que lo cotidiano se ha reducido a lo COVIDiano, es decir, al aspecto del COVID. Y creo que cuando analizamos esto tenemos que ver desde diferentes puntos de vista y uno de ellos es justamente que si no tenemos una información pronta y oportuna y al mismo tiempo no tenemos una educación sanitaria preventiva, entonces lo que vamos a tener es una crisis, ¿no? Y dentro de esta crisis puede desarrollar diferentes formas de pensar y de actuar de la población y también de algunos que están ligados a lo que es el aspecto de salud. Pero también tenemos que ver y yo pues agradezco la presencia acá del doctor Roger porque tenemos varias inquietudes y también varias informaciones que a veces se nos dan y que, bueno, es bueno siempre tener un especialista que nos pueda aconsejar de mejor manera y también direccionarnos en lo que es esto del COVID. Por ejemplo, se habla de que se están dando algunos, en Australia, por ejemplo, se están realizando algunas investigaciones de un equipo que está haciendo parches de alta densidad para poder colocar a la piel y con eso poder, diríamos, incrementar los anticuerpos, ¿no? Otros se hacen referencia a que van a haber algunas dosis inhalantes, como bien decía el doctor, por la nariz, que han hecho algunas investigaciones con ratones y demás que va de forma más directa al pulmón que lo que se nos está colocando ahora que son las vacunas, ¿no? Otras pastillas que tal vez se están desarrollando y que a fin de año muchos dicen que van a salir, que tengo acá un poco el nombre que es la proteácea, ¿no? Que prácticamente esto va a ser como un resfrío común que se va a dar en el COVID y que tal vez esto, como bien decía también, percibe que va a quedar por mucho tiempo. Algunos hablan de que tal vez hasta el 2022 fines, otros dicen hasta 10 años que puede continuar y que puede ser una situación que volvamos a tener 3, 4 vacunas que se nos puedan colocar y que muchos hacen inclusive que la combinación de AstraZeneca y Pfizer puede ser que sea un resultado más eficiente que no solamente colocarse una sola, ¿no? Y pues todo este conglomerado, diríamos, de ideas, de pensamientos, de información que se nos viene, pues yo quisiera que un poquito acá el doctor Roger nos pueda ampliar y también que otras modalidades de medicamentos se puedan utilizar para contrarrestar esto porque yo creo que no solamente es esto de la vacuna, porque es fácil decir, hagamos una vacuna, ¿no? Que esta vacuna va a generar un presupuesto muy grande a los países y que prácticamente va a tener simplemente una eficacia o de actividad hasta cierto grado, ¿no? Y que después vamos a tener que seguir colocándonos a través del tiempo y que, pues, no nos va a curar, es decir, no es la panacea o la solución, como tú decías, sino que es simplemente un mecanismo, un medio de poder contrarrestar y poder disminuir, pero no erradicar. Y lo que creo que, pues, todos estamos pensando y que de que si esto va a continuar, entonces quienes se van a hacer multimillonarios son grandes empresas que están sacando estos productos, ¿no? Y, sin embargo, lo que se pretende es más bien de que ya se corte de raíz. Entonces, todas estas interrogantes, yo quisiera, ¿no, doctor Roger, que nos aclare si es que puede haber estas otras modalidades y situaciones? De manejo. Claro. Bueno, los temas que toca son realmente importantes y no siempre se los toca en los diferentes seminarios y reuniones que hay con las autoridades. El tema de la prevención, ¿no? Es fundamental. Van a seguir habiendo más pandemias de estas, que son zoonosis. O sea, son enfermedades que saltan de los animales a los humanos, sobre todo los animales salvajes. Y cada vez que abrimos la selva y la rompemos y la roturamos, bueno, están llegando más y más virus que entre los animales salvajes circulan tranquilamente, son parte de su biología, de su hábitat. Ya cuando llegan a nosotros pueden ser tan llaninos como este o más. Aquí en Bolivia tenemos la famosa fiebre hemorrágica, que es un virus llamado arena virus, que es 85% de mortalidad. No el 2% con el coronavirus. 85%. Y está justo en las regiones donde se ha ampliado la frontera agrícola y ahora hay un virus de esos, llamado chapare, que está en el lugar donde han talado la selva para sembrar coca. Entonces, vamos a enfrentarnos a eso permanentemente porque nuestra conducta pues es totalmente desequilibrante del ecosistema. Entonces, la mejor manera de prevenir la siguiente es conservar la biodiversidad. Pero eso a los gobiernos no les interesa porque tienen sus propios intereses. Eso hay que hacer notar que ellos tienen otra visión. La salud de la población en términos de prevención no es su prioridad. Un punto inicial. Otro punto. Hay que recordar que para combatir estas enfermedades hay varios pilares. Un pilar es la vacuna. Es decir, un mecanismo de anticipación a la enfermedad. Le damos al sujeto el mismo virus o una parte de él pero sin capacidad de reproducirse y montamos una respuesta y se puede proteger. Pero hemos visto que es extremadamente relativo. ¿Verdad? Ustedes lo han dicho. Hay datos, etcétera, que hay una relatividad enorme. Muy pocas vacunas han sido las que han tenido éxito en la extinción de la enfermedad como la viruela o la polio. Pero en las otras siempre hay problemas. La vacuna del HIV hasta ahora no ha salido. Pero lo que hay contra el HIV son drogas, son medicamentos. Y gran parte de los medicamentos tienen dos fuentes, no se olviden. Uno son los productos naturales y otro son los productos de síntesis. Entonces, los productos naturales que combaten a los virus antivirales hay muchísimos. De Bolivia ha salido uno que es la Uira Uira que la han trabajado en la Universidad de Texas y ahora es uno de los componentes del cóctel anti-HIV que es un inhibidor de proteasas. Y ahí está, y hay muchas otras que están por esa ruta. Entonces, decimos, ¿pueden haber otros mecanismos de combate al virus que no sean las vacunas? Sí, son los fármacos. Pero, ¿cuáles fármacos? Los que promueven las empresas farmacéuticas que requieren ganar dinero y por lo tanto son de patente y para ser de patente tienen que ser de síntesis o los productos naturales que se les puede hacer algún ajuste y pueden combatir. Pero no, sabemos cómo está el lobby de las empresas. Todo lo que huele a natural lo combaten, pero lo combaten acremente. Con la ivermectina que es un producto natural, con la hidroxicinolina que son productos naturales, los han combatido hasta hacer desaparecer. Es una guerra sin cuartel. Recientemente ha salido una cosa muy interesante que voy a comunicar. Hay una enzima en la superficie de las células nuestras que cuando el virus se pega en su receptor el EK2, esta enzima le corta un pedacito al virus para activarlo para que pueda penetrar. Es la TMPRSS22. Y ha aparecido un producto que es capaz de inhibir a esta enzima. De modo que ya no puede cortar al virus para activarlo a entrar. Entonces el virus se queda ahí afuera. ¿Y dónde se ha encontrado este producto? Bueno, primero han encontrado porque el mismo mecanismo tiene el virus del dengue. Igual se une, pero para penetrar necesita que la enzima ATPRP22 la active. Pues, gente que tomaba un mate, un té de hojas de papaya ya no se contagiaba con el dengue. Cuando examinaron encontraron una molécula ahí que inhibe a esta enzima. Y también inhibe a la misma enzima en el caso del COVID, del virus, del SARS-CoV-2. Y se está investigando. Pero ese es fruto natural. Olvídense que eso prospere. Le van a combatir hasta la muerte las empresas. Lo van a hacer desaparecer. Lo van a hacer todo lo que sabemos. Está ahí una historia muy grande en muchos rubros de la ciencia que han hecho desaparecer a la gente que ha propuesto cosas. pero los gobiernos sabiendo que esto es posible tendrían que darle todos los impulsos a los productos naturales. Pero recuerden pues que los productos naturales en general los fármacos contra la virosis contra el COVID no solamente son antivirales también tienen que ser antiinflamatorios o anticoagulantes y todos los eventos fisiopatológicos que ocurren como consecuencia de la presencia del virus. Pero interesantemente los anticoagulantes que son productos naturales la erudina es un veneno de un bichito. La dexametasona es una hormona que tenemos dentro del cuerpo y no está cambiada con una molécula. Son productos naturales y el patente no va con ellos. Pero bueno han tenido que aceptar de que funcionen. Pero los antivirales que les han hecho el remdesivir y otros que apenas funcionan un poquito lo han promovido pero enormemente y cuesta una fantasía 3.200 dólares el remdesivir en tratamiento. En cambio los otros antivirales que tenemos en el ambiente como por ejemplo la de Bermectina pues le han combatido mucho pero vale medio dólar ¿verdad? Entonces no es negocio y no pueden patentarla. Por lo tanto hay una guerra que ustedes ya la han percibido y que vamos a tener que orientar la balanza en ese sentido. Si son los negocios de las grandes empresas o podemos nosotros encontrar salidas colaterales que bien pueden ocurrir como parte del conocimiento ancestral que hay enorme cantidad y hay que validarlo científicamente para que tengamos salidas alternativas y estamos en eso en varias en varias virosis y varias en otras enfermedades hay que recordar por ejemplo que los antibióticos los antibióticos que funcionan contra las bacterias son producidos por los hongos son también productos naturales claro que las empresas le cambian una molécula para poder patentar pero no dejan de ser naturales hay que recordar por ejemplo la quinina la hidroxiquinina son productos naturales derivados de la quina con la que se combate la malaria pero lo han dado durísimo le han encontrado a mil cosas para que no funcione entonces digo para que no se imponga entonces hay toda una guerra que bueno que ustedes la han puesto en tela y un otro punto además hay que recordar que el otro pilar además del medicamento la vacuna es algo que es inherente a la propia gente que es el estilo de vida todo hemos dicho que es proporcionado a nuestra capacidad inmunitaria y nuestra capacidad inmunitaria la podemos manejar nosotros o para negativa o para positiva una por ejemplo mucha gente trata mal a su aparato inmunitario y lo vuelve un aparato deficiente y que cuando reacciona es hiperinflamatorio que causa daño por ejemplo la sedentaridad se sabe que los músculos que cuando no son utilizados liberan una citoquina llamada interleucina 6 que provoca desastres provoca una inflamación en el cuerpo que cuando llega un virus pues reacciona tremendamente con una inflamación muy dañina el ejercicio es fundamental para liberar otra citoquina la contraria que es antiinflamatoria en el caso del estrés ocurre lo mismo en el caso de los alimentos todos los alimentos vinculados a los carbohidratos y a las grasas son inductores de obesidad y la obesidad por esencia es un factor inflamatorio porque libera varias citoquinas que producen inflamación en el cuerpo por eso los gorditos son los que más están siendo afectados por esta enfermedad en cambio la dieta rica en verduras frutas legumbres son aquellas que liberan factores inmunomoduladores que permiten una adecuada respuesta antioxidantes bueno hay todo eso por eso podríamos usar un día entero pero fíjense como el estilo de vida es el otro factor que no tenemos perderlo de vista estilo de vida vacunas y fármacos y si en un estado quisieras desarrollar una estrategia integral tendría que manejar los tres pilares pero no lo hacen todos están metidos ahora en las vacunas porque creen que con eso se va a resolver todo bueno en algunos lugares está ocurriendo pero han vacunado a todo el mundo y además como han dicho ustedes hay una conducta social que realmente permite que las vacunas operen porque además se han estado protegiendo no han estado en contacto con grandes concentraciones de carga viral etcétera entonces es todo una cantidad de elementos que tienen que cruzarse unos con otros y develar esta complejidad si la gente si los gobiernos no asumen políticas que debilen la complejidad de los hechos siempre se van a estar equivocando como ha estado ocurriendo en muchos países sobre todo los que están más atrasados porque sus políticas giran en ese orden de los intereses y el problema también doctor es que son políticas más reaccionarias no son esas políticas preventivas a las que usted se refiere y bueno por lo menos aquí lo venimos diciendo desde el año pasado doctor asumiendo de alguna manera por lo menos de una forma personal que tal vez dentro de los medios de comunicación en los que trabajé anteriormente pues hemos hecho mucho hincapié solamente en hablar de la muerte de la infección del contagio y realmente no hemos estado dándole el tiempo necesario en los medios de comunicación para hablar sobre este asunto de la prevención todo lo que usted acaba de mencionar en cuanto a tener un buen sistema inmunológico ya sea con una buena alimentación con ejercicios estar al aire libre tratar de no estar inmunodepresivos estar no sé en este confinamiento obligatorio lo que en algún momento hemos llamado Percy recordarás lo que es el arresto domiciliario a la que mucha gran parte de la sociedad en el mundo ha sido sometido pensando que esa iba a ser la solución para realmente acabar con esto y esa no es la solución tal vez pudo haber sido una respuesta ante la situación de impacto en ese momento donde realmente había que preparar los hospitales para poder recibir esta gran cantidad de personas ya con la infección personas que ya están en un estado crítico y que pues tengan sobre todo los hospitales públicos igual que los privados la oportunidad de poder estar con respiradores con oxígeno y con todo lo que necesitan para poder hacerle frente a una ola de contagios y a una ola de personas con esta enfermedad pero de eso que fue en abril del año pasado abril del año pasado digamos de todo el mes de mayo que se supone pudieron haberlo hecho los mismos gobiernos no lo hicieron ya ha pasado más de un año doctor y por eso es que creo que también tenemos que asumir una responsabilidad y tenemos que asumir una nueva dirección en cuanto a los medios de comunicación para empezar a dar un mensaje que realmente sea positivo y que permita en base al conocimiento a esto que estamos compartiendo doctor para que la gente con conocimiento tenga la capacidad de cómo poder hacerle frente a este virus que no se va a ir ya lo han dicho los expertos ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud este virus se va a quedar entre nosotros lamentablemente vamos a seguir contando vidas perdidas por culpa de este virus pero que sea este un inicio si vale el inicio para que la gente empiece a tomar conciencia conocimiento y que en base a esto también empiece a darle una respuesta personal para que cuide su cuerpo para que cuide su familia y no sigue esperando a la llegada de un Mesías o de una organización o de alguien que nos venga a salvar porque realmente esto podría estar en nuestras manos y quiero preguntarle doctor Carvajal a mí me llama mucho la atención porque como decía en un momento Carlos a mí me pasa siempre por la cabeza y a veces con un pensamiento más malicioso que de beneficio digámoslo así el hecho de que muchas de estas transnacionales sobre todo las farmacéuticas pues están haciendo el negocio de sus vidas y el momento que el presidente o el CEO el ejecutivo mayor de una empresa como la de Pfizer que diga que vamos a tener que tener vacunas cada año y además que viene una organización mundial de la salud que nos dice que debemos estar preparados para futuras próximas pandemias y no está hablando de aquí a décadas hablando solamente de tres a cuatro años entonces a mí me llama muchísimo la atención que detrás de esto más allá de lo que pudo haber sido creado o no la enfermedad o provocaba o no en un laboratorio pues hay un problema que está ahí y como usted lo dijo en vez de que realmente se esté promoviendo mediante los medios de comunicación el conocimiento sobre lo natural que podría hacernos mejor y no tener una dependencia ya sea con antibióticos o con vacunas parece que estamos siendo siempre en contrarruta en vez de ayudar a la población doctor bueno hay que recordar lo siguiente a propósito de lo que usted dice efectivamente tenemos responsabilidad a todos la sociedad nuevos tipos de actitudes en trabajar sobre la base del conocimiento ustedes son los mediadores críticos en esto los comunicadores ya que el estado no se preocupa de esa parte de empoderar a la población con conocimiento más bien que pareciera que quisiéramos quisiera que se queden ignorantes pero hay otro tema también hay una responsabilidad en el estado y en los estados del mundo sobre este tema fíjense les voy a contar existe un artículo que ha salido hace como unos seis meses donde hablan del estrés financiero las personas que tienen preocupación financiera no estamos hablando de grandes empresas porque siempre tienen soluciones sino la gente que no sabe qué va a comer al día siguiente o que tiene el problema de los hijos de la escuela de 60 cosas lidera esa interleucina seis famosa que es poderosamente proinflamatoria y por lo tanto se predispone a las formas graves de COVID y eso lo hicieron en Inglaterra y después en Estados Unidos y vieron que la gente que tiene estrés financiero libera a esas personas esas citoquinas y se enferma más grave ¿y quiénes son estas personas? pues en Inglaterra eran las minorías los pobres los inmigrantes toda aquella gente los de grupos raciales digamos marginales todos ellos se enfermaban más pero eran los que tenían mayor estrés financiero eso en Inglaterra vengamos a nuestros países ¿quiénes son los que tienen estrés financiero? pues casi todos toda la población pues son países empobrecidos ¿no? no son países pobres tienen mucha riqueza sino son países empobrecidos por las políticas que han tenido desde hace muchos años por extractivistas entonces el modelo capitalista es el que tiene en sus manos la responsabilidad ¿por qué? porque va a seguir destruyendo selva porque tiene que sembrar granos para los animales para que la gente coma bien del otro lado los países destruyen su selva para mandarles granos soya vacas etc entonces todo ese desbalance no está siendo bien calibrado por los gobiernos que lo que requieren es plata porque con esa plata creen que van a resolver todo cuando no la idea más bien es arreglar el tema de la naturaleza la relación del hombre con la naturaleza para evitarse estos grandes temas que no son solamente el COVID como usted ha dicho el tema del cáncer es un tema igualmente vinculado al medio ambiente a la contaminación atmosférica a las quemas de la selva está vinculada en el cáncer y así la insuficiencia renal y los trasplantes están vinculados igualmente al tipo de dieta a los aceites requemados que comemos a las féculas que ingerimos por el tiempo a la falta de una dieta rica en otros productos y también a los frutos procesados de los supermercados todo eso tiene que verse como un gran complejo para decir ah bueno trabajemos por la salud ahora lo que hacen los sistemas de salud es trabajar viendo la enfermedad pero no la salud eso también tiene que verse con una enoja más global no y es importante que siempre tengamos esto en cuenta Percy porque lo que más bien creo por lo menos a lo que yo he visto desde la escuela si un niño es un poquito inquieto ya lo califican de alguna forma y entonces ahí tiene su pastillita porque porque el profesor ya no quiere lidiar con los conciertos comportamientos que son naturales o que son normales en los niños pero sí ahí tiene su pastillita y padre que no firma pues no puede entrar su hijo a la escuela y qué es lo que tenemos en el futuro pues tenemos a pequeños clientes porque ya nos dejan de ser pacientes porque cuando tenemos un seguro social que va a hacer negocio con ese niño que va a ser dependiente de esa pastillita para que pueda estar tranquilo después ese niño igual seguramente tendrá otro tipo de o creará o desarrollará algún otro tipo de adicciones ya sea para controlar su temperamento lo mismo será no sé algún tipo de opioide para algún tipo de depresión entonces este complejo esta situación es bastante compleja Percy porque estamos hablando de que está primando más el interés económico y aún así la gente lo sabe lo ve porque esto no es es que no es que sea un secreto y si es un secreto es un secreto a voces que todo el mundo lo dice porque realmente quiénes son los que más han hecho dinero durante esta pandemia las farmacéuticas quiénes han hecho más dinero precisamente estas empresas tecnológicas las que hoy en día estamos utilizando que pueden ser las de Facebook las de Instagram estas mismas empresas tecnológicas han hecho muchísimo dinero y tal vez la gente no lo sabe son las mismas empresas tecnológicas las que invierten millones y millones de dinero en este tipo de situaciones farmacéuticas entonces es como es un círculo vicioso en el cual la gente se pregunta la gente se enoja la gente se molesta la gente señala con el dedo más o menos cree que tiene la idea de quién podría ser el culpable pero al final del día parece que es muy poco lo que nos resta hacer Percy porque me importa lo que digamos me importa cómo lo podamos decir tal vez nuestra voz no vaya a llegar a los millones que podrían llegar ellos con sus empresas con los grandes medios de comunicación que manejan la información pero aquí queda la responsabilidad que es lo que decía el doctor tenemos que hablar de estas cosas y tenemos que hablar con la verdad y tenemos que dar paso siempre a este tipo de conocimiento a este tipo de información Percy lo que habíamos manifestado ya hace algún tiempo no se le puede dejar al gobierno o a los gobiernos toda la responsabilidad de la información y de la educación y de la producción ese es un problema que las comunidades las familias las personas los individuos tienen que asumir entonces la mejor medicina es la prevención obviamente la mejor medicina es no medicina en otras palabras la prevención ¿qué es lo que pasa aquí en Estados Unidos? tenemos un asesino de la salud que es la obesidad es el país que tiene más obesos seguidos por México si hablamos de Norteamérica entonces ¿qué se está haciendo contra la obesidad? no se están usando los elementos de educación hacer ejercicios dejarse de la vida sedentaria yo tengo compañeros de trabajo que se han jubilado y en menos de dos años se han muerto he estado observando este comportamiento hace 20 años y me he preguntado cuáles son las razones que estas personas han muerto cáncer número uno y número dos presión alta número tres colesterol y estas son enfermedades que están relacionadas al estilo de vida el sedentario el ser sedentario llevar la vida de un estilo de vida con poca actividad física ¿no? ¿qué pasa aquí en Estados Unidos? tienes la industria de la televisión es enorme cable Netflix entretenimiento uno puede estar en su casa viendo películas series todo el día te entra como una adicción ¿no? empieza a ver una serie y quieres saber qué pasó qué pasó y horas y horas frente a un televisor comiendo hamburguesas sándwich tomando Coca-Cola papitas Fritz ese es el estilo de vida que está permitiendo que la población norteamericana pues gane peso ¿no? y las muertes por este factor son el asesino número uno en Estados Unidos y lo que tú decías Freddy es muy cierto este último año le hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo al coronavirus y nos hemos olvidado de las otras enfermedades que están muy relacionadas al estilo de vida como decía el doctor Roger por ejemplo el SIDA en sus orígenes se dijo que fue transmitida de un mono de una especie de simio hacia los humanos ¿no? el cruce de los animales salvajes hacia los humanos que están invadiendo su hábitat de esta enfermedad de la pandemia del coronavirus se dice que es de un murciélago no sabemos si eso es cierto o no es cierto porque no hay evidencias que en este momento confirmen o se echasen totalmente estas teorías se están manejando otras teorías ¿no? cuando vemos quienes se benefician de la pandemia son todos los bebés totalitarios Cuba Venezuela Nicaragua en el continente ¿no? ¿por qué? porque se hace un control de la población les ha caído muy bien la pandemia en otras palabras así la gente pues está en un arresto domiciliario lo que habíamos dicho ¿no? sé que la gente no se cura no se reúne está totalmente concentrada en las enfermedades se olvida de los otros problemas sociales las desigualdades los problemas económicos los conflictos sociales políticos que existen en cada país le cayó como anillo al dedo a todos estos gobiernos totalitarios económicamente ¿qué gobierno se ha beneficiado más del coronavirus? China la economía china ha saltado 20 años adelante de todas las economías capitalistas el imperialismo chino es el que más destruye el hábitat me acuerdo que en Bolivia hace algunos años invitados por el gobierno del MAS quien se ha endeudado enormemente obviamente con el gobierno chino su primer cliente les dieron concesiones para exploración de oro y metales preciosos a ellos no les importó destruir la naturaleza incendiar cortar árboles porque es al igual que el capitalismo es una economía depredadora y esas son las cosas que debían preocuparnos pero no estamos carentes de información y nos estamos ocupando solamente en este momento del problema de la pandemia cuando hay otros problemas que requieren nuestra atención inmediata y pues que deberíamos volver un poco más a los a los inicios usar la medicina tradicional estudiar un poco más sobre lo que nos puede beneficiar a nuestro organismo fortalecer nuestros mecanismos de defensa a través de alimentos naturales ejercicio actividades al aire libre creo que esa sería una solución especialmente para los países en vías de desarrollo como Bolivia y todos los países del continente sudamericano y áfrica y añado a eso de la situación del murcielaguito que se supone que es la teoría que han estado manejando durante mucho tiempo y que además el momento que ingresa la administración nueva aquí de los Estados Unidos te prohíben de que tú digas que China haya sido el origen o que los laboratorios chinos hayan sido el origen dándole más todavía credibilidad dada que un murcielaguito por ahí alguien se comió una sopita de murcielago y nos vino a contagiar a todos y se hizo de eso una pandemia por lo menos en mi apreciación muy personal no lo creo eso no me trago ese cuento no creo que eso sea posible me respaldo más en estos tres mil correos electrónicos del doctor Anthony Fauci donde además no queda creo evidente que este SARS-2 ya venía siendo trabajado en estos laboratorios que coincidencialmente también queda cerca de los laboratorios de ¿cómo se llama? donde experimentan con todo tipo de situación para poder contaminar a la gente son laboratorios donde los chinos están practicando desde hace años armas biológicas y coincidencialmente cayeron por ahí pero Carlos me parece bueno claro nosotros tenemos el conocimiento ya la gente tiene una idea de que más o menos tiene un trasfondo también económico porque los grandes ganadores de esta pandemia pues son las empresas farmacéuticas los grandes perdedores el grueso de la población mundial porque no solamente la educación por un lado se va que le beneficia por supuesto a los gobiernos los gobiernos prefieren siempre gente que no esté preparada porque así pueden ser mejor sometidos aquí hay ganadores creo que por ese punto y por supuesto también en cuanto a lo que significa lo que decía no Percy en la reducción de esta clase de grupo de la sociedad de los adultos mayores que claro ellos ya han trabajado toda una vida y tienen sus ahorros tienen sus AFPs sus ahorros en sus AFPs que son dineros que por lo general la mayoría de los gobiernos también meten sus manos utilizan ese dinero o hipotecan ese dinero para hacer préstamos internacionales y ahí están la mayoría de los adultos de los ancianos mayores creo en este continente y en Europa lo mismo que en otros lugares pues han fallecido precisamente a causa de este virus podemos ver hay quienes hay también creo ganadores pero otra vez los perdedores siguen siendo los del grueso de la población clase media clase baja hoy en día creo que las estadísticas van a darme la razón en un poco tiempo porque no creo que esto nos vaya a demorar muchos años pero me dará la razón las estadísticas de que los que más o menos estaban prosperando para llegar a una clase media pues la clase media de a poco está desapareciendo porque todos vamos a terminar creo en la clase pobre si no es que la clase pobre sigue siendo la clase miserable pero vamos a la situación al trasfondo sabemos que hay aquí ganadores y perdedores pero cómo hacerle frente a estas transnacionales que primero no las vemos que son las que toman decisiones incluso forzando o coercionando de alguna manera a sus operadores políticos en los gobiernos cómo le hacemos frente a este tipo de situaciones que para mí van a hacer que esta pandemia y las próximas pandemias pues tengan este mismo tipo de reacción perjudicando siempre a la pequeña empresa al pequeño empresario a la persona que quiere sobresalir y siempre haciendo millones a aquellos que ni siquiera vemos sí justamente un poco yendo hacia la dirección de esto del estrés económico creo que hay que tomar en cuenta un aspecto importante que es este estrés psicológico depresivo y que muchos en algunos países están viendo de que aislar una persona que está con COVID pues trae de que esta persona traiga más bien una situación de un estrés total en el organismo y no solamente en el cuerpo sino en la mente porque lo aislamos y lo dejamos como decir un poco más ya está a punto de morirse y lo que tenemos que hacerle es darle los últimos santos óleos para que se vaya entonces creo que en vez de más bien fortificar esta situación y que hagamos campañas psicológicas para poder mejorar esto a través diríamos de las personas que están contagiadas creo que este es un detalle muy importante que otros países están considerando y creo que desde el punto de vista médico es también vital y desde el punto de vista psicológico de tratar quizás esta persona no aislarla porque dicen algunos que el aislamiento le trae más bien mayor agobio y que tal vez tengamos que darle otro mecanismo de poder hacer de que la persona si bien esté en alguna situación pero tenga por ejemplo música tenga otros elementos esté más diríamos habitado a algo más en que mejore su salud pero también viendo la otra parte que tú hablas Freddy que es importante creo que un aspecto de haciendo yo una revisión veo que en la propia universidad de Harvard habían hecho una encuesta y 43% de la población de Estados Unidos no quiere vacunarse por temor a las secuelas secundarias que puede traer la vacuna ¿por qué? porque justamente no nos da a conocer estas empresas si es que realmente no va a tener ¿no es cierto? alguna secuela posterior o que prácticamente puede alterar algo en nuestro organismo es decir nunca nos dicen eso es decir al menos en lo personal tengo esa gran duda y justamente voy a pedirle al doctor que nos que nos aclare porque nos dan inclusive de que esta vacuna se coloca una moneda y puede quedarse ahí pegada a la piel al brazo no sé si eso es cierto ¿no? pero creo que hay algunos que dicen que sí otros que no entonces estas situaciones traen tal vez temor confusión a la población y lo que hace es decir prefiero no vacunarme ¿no? y hay otros que dicen no más bien hay que vacunar entonces creo que esta desinformación o esta falta de información que yo hago es de que tal vez nos trae a diferentes formas de pensar y de actuar pero también veamos de que existen algunos foros como el de Davos del 2.30 que se está dando últimamente y que están viendo justamente el aspecto de pandemia desde el punto de vista económico de desarrollo humano de resiliencias y de una serie de cosas que se están viniendo y que prácticamente creo que los países están enmarcados en tratar de ver una solución ¿no? y esa solución tiene que ser radical tiene que ser de raíz ya no tenemos que ver soluciones parciales no momentáneas o decir esto va a durar hasta que prácticamente no venga la segunda cepa o la variante ¿no? alfa, beta, gamma que se están dando y que nuevamente tenemos que volver a tal vez inyectar o vacunar a las personas y vamos a vivir entonces de vacuna tras vacuna y claro como bien decías tú las empresas que están generando estas vacunas pues qué mejor ¿no? que tal vez esto siga 10 años 20 años y que ¿cuál es el problema de que el individuo como tal inclusive hasta nosotros vamos a ya no creer en nada ni nadie ¿no? porque vamos a llegar a una situación de que como bien decía el doctor si aún vacunados podemos seguir teniendo el contagio entonces muchos dirán pero entonces ¿para qué vamos a estar con esta situación? entonces creo que tenemos que tener una parte muy seria y que estas empresas nos tienen que certificar de alguna manera que esto realmente pues dé una solución ¿no? al problema pero no lo hacen creo que no existe esto y que prácticamente sacan simplemente sus vacunas ¿no? con un fin económico ¿no? pero me parece que también tenemos que ver ese fin social y ese fin de salud ¿no? de que existen 117 millones de personas que prácticamente se han contagiado en el mundo son casi 2.600.000 personas que han fallecido en nuestro país estamos con más o menos 2.100.000 personas que se han vacunado ¿no? entonces creo que tenemos que tener la información mucho más precisa y que también a través de los medios de comunicación pues se informe de una manera más explícita y que también las personas que son entendidas en la materia pues nos puedan ampliar esta información ¿no? y que también sea algo que nosotros podamos tener como ¿qué alimentos podemos contribuir para mejorar nuestro sistema de salud? es decir creo que existen varias interrogantes y pues yo le dejo la palabra un poco al doctor Roge para que nos pueda y yo voy a intervenir antes de pasar porque vamos a finalizar prácticamente con el doctor Carvajal pero a una duda y voy a dar una opinión muy personal para mí por lo menos el Foro Económico Mundial es un grupo de ilegítimos porque nadie los ha elegido ellos simplemente son un grupo de personas que piensan que tienen una idea muy mesiánica para poder querer arreglar el mundo incluso ellos han planteado ocho predicciones para el 2030 ellos tienen su propia agenda incluso desde el 2016 ya vienen planteando que hay una cuarta revolución industrial y que según ellos para vivir en su mundo pues hay cosas que van a ir cambiando a lo largo de esta década pero si uno revisa por ejemplo quiénes son los grupos que contribuyen precisamente con el Foro Económico Mundial es la misma lista de los que están contribuyendo o de los que donan sus dineros los famosos filántropos que están detrás precisamente de estas farmacéuticas por eso yo creo doctor que la respuesta tiene que venir más que de estas instituciones mesiánicas o con ideas mesiánicas creo que tiene que venir primero del sentido común y además que tiene que venir del mismo grueso de la población lo que decía y la pregunta de Carlos no es que nosotros de ninguna manera aquí vamos a cometer la irresponsabilidad de decirle a la gente que no se vacune cada quien tendrá una idea primero tiene la obligación de informarse de educarse de preguntar consultar tenemos al doctor Carvajal que seguramente en algún rato nos dará su correo electrónico o su página en algún lado para poderle hacer alguna consulta y poder salir de eso pero hagamos ese trabajo no se lo dejemos solamente ya sea a los medios a los políticos no hagamos también nuestro trabajo contribuyamos con nuestra responsabilidad para nosotros también estar informados y estar educados doctor porque no queremos de ninguna manera le vamos a decir a la gente que no se vacuna eso es muy irresponsable lo que sí hay que decirle doctor y también preguntarle además de lo que puede ser la vacuna y de los pasos que usted ya nos ha dicho de la buena alimentación del hecho de hacer un poco de actividad física hay otras cosas más tal vez un poquito más específicos en cuanto a lo que decía Percy que podemos comer o lo que decía igual Carlos a donde más podemos ser más precisos lo que usted acaba de decir es algo muy revelador en cuanto a la hoja de papaya o el mate de hoja de papaya y quisiéramos que ese tipo de conocimientos que seguramente son ancestrales o algunos nuevos que también nos han dado a conocer o que ya muchos otros pueblos indígenas o seguramente de los que hemos venido recibiendo tanta tradición pues nos van a servir doctor si es una fuente inagotable de conocimiento que la ciencia tiene que validarlo y luego generar los productos que tiene que ser para beneficio de la población y del mundo es una ruta que tiene que promoverse los estados tienen que promoverlo y claro no siempre pueden por tema económico en cambio las grandes fantaséuticas que tienen el dinero para invertir en investigación invierten en lo que es patentable nada más por eso los productos naturales no los tocan y sin todo lo de síntesis es una lógica que ahí está entonces en confrontamiento entre estos grandes modos de pensamiento esperemos que los estados pues apoyen a lo que debe apoyarse eso por un lado el tema de la desinformación efectivamente hay gente que de manera deliberada es antivacunas y empieza a decir que toco ¿verdad? nos están invirtiendo chips que la 5G que nos van a cambiar del ADN una cantidad de cosas de las cuales no hay ninguna evidencia científica por lo menos entonces se puede especular a gusto y con algún lenguaje pseudocientífico hay gente que las cree bueno es una pena porque eso puede conducir a que en esa barrera biológica que queremos construir que tiene que ser compacta hayan boquetes que permitan que siga circulando el virus entonces hay una responsabilidad ética inclusive con los demás ¿no? que la gente tiene que asumir pero es que la división científica es fundamental por ejemplo este hecho de la monedita famosa todos los productos que se inyectan son productos que tienen efectivamente sales tienen hidroxiones de aluminio algunas tienen un producto natural que es el virus vivo muerto o el ARN mensajero o un vector pero ¿qué tendría que inyectarse para que haya algún tipo de magnetismo que retenga una moneda que sea tan poquitito que pase por una aguja? imagínense ustedes que haya un magneto que sea la cien milésima de peso de una moneda y tenía que detener la moneda tenía que tener un magnetismo amplificado no encaja en nada lo que sí es lógico es que cuando a alguien le inyectan algo se genera una inflamación en el lugar porque deposita líquido llegan miles de células capilares que se dilatan llega líquido porque es parte de la reacción del organismo contra algo extraño y eso obviamente genera que los líquidos salgan y salgan y aparecen lo que llaman los trasudados y dependiendo del tipo de piel que uno tiene el trasudado puede llegar hasta la piel porque son permeables estas estructuras ustedes saben la permeabilidad cuando se ponen una fricción de alguna planta que tiene aceites esenciales penetra todo el mundo sabe que es una vía de penetración la dermis también para adentro y para afuera pueden salir estos trasudados humectar la piel con algo más adhesivo porque hay proteínas y se pegue eso no tiene ninguna trascendencia en términos de revelación de que esté ocurriendo algo extraño con magnetos cosas de esas es un absurdo pero la gente utiliza todo eso parece que hay un temperamento paranoico que mucha gente está en ese afán bueno los que hablan de ovnis y venten todo alguna cosa extraña bueno hay un contingente de gente bastante grande que pueden estar causando daño al proceso global de vacunación si se quiere que ocurra porque va a proteger probablemente cuando haya lo que se llama inmunidad de rebaño más de 75% de vacunados genera esta protección hay un experimento recientito muy caliente que se ha hecho en una ciudad chiquita en Brasil llamada Serrana de 40.000 personas se han vacunado a todos los adultos y todo lo que son hospitalizaciones se ha reducido prácticamente a cero todo lo que son las enfermedades se ha reducido a un 1% se ha reducido de lo que era al 1% entonces prácticamente la ciudad ha quedado libre del coronavirus porque se han vacunado todos los adultos ahí está la demostración es una porción que no le han permitido ni salir ni entrar se ha encapsulado y ahí está es un experimento biológico social que ha funcionado y hay otros países igual en Israel está ocurriendo algo parecido en Bélgica también ha ocurrido algo igual entonces estamos en ese afán efectivamente es un negocio de las nacionales todos lo reconocen pero de momento es importante que la gente tenga inmunidad para evitar que el virus circule libremente esa es la única estrategia tan grande como como planeta que estamos tomando que ya está claro en los estados pero lo otro hay que descuidar el estilo de vida y los medicamentos que están ya esperemos que vengan desde la fuente natural pero con validación científica obviamente en todo caso el tema de la dieta es algo que no hay que perderlo de vista recordemos nosotros que los alimentos son muy diversos en cada país hay una diversidad alimentaria mayor o menor en Estados Unidos la diversidad alimentaria es muy poca creo que sobre 20 productos hacen todas sus mezclas aquí en Bolivia tenemos 380 productos diversos en los mercados en la China son como 800 en todo el mundo son como 5000 la diversidad alimentaria es la que genera la salud porque en cada alimento hay un producto o hay uno o varios o muchos productos que tienen efecto farmacológico se llaman nutracéuticos por eso entonces esos son los que modulan nuestra salud en todos los ámbitos desde el carácter el alíbido la inmunidad la sudoración todo está modulado por este tipo de productos de la dieta la antiinflamación o la proinflamación todo absolutamente todo entonces el que come más diverso es el que tiene más acceso a la salud el que come pocas cositas se entera eso es un dicho desde nuestros tatarabuelos y Sócrates ya lo decía yo sé como cada día más en todo caso hay que ser diverso en el primer paso segundo paso el tema de las verduras legumbres y frutas es algo que ya está súper conocido y para eso simplemente unos cuantos ejemplos muy chiquitos a ver en la uva hay por lo menos tres productos fundamentales para la regulación para la regulación de la inmunidad y la inflamación uno que es el desveratrol que es un antioxidante muy potente la gente que toma vino después de comer carne no tiene problemas cardiovasculares salud por eso doctor es un tema bien importante en el vino vino que es la que es la de la uva negra tenemos los epigalatos epigalocatequinas que son antiinflamatorios muy potentes y ahora recientemente han hecho unos experimentos en Europa donde han visto que han agarrado cinco mil productos naturales y les han investigado cuál de ellos podría inhibir a esta enzima de la que les hablé hace un rato una proteína que es la de TMPR-S22 la han dibujado en computadora y saben que hay mecanismos muy interesantes para trabajar se llama encílico y le han ido poniendo cuál se pega mejor así que como la llave de aceratura y el que mejor se pega son los fenoles del vino tímico interesante por lo menos a mí para mí que soy un vinero feroz entonces fíjense cómo en la naturaleza están las soluciones simplemente hay que ir por esa ruta claro que no da pues dinero porque no se pueden patentar por lo tanto tienen que financiar a los estados en cambio porque no la van a financiar nunca las empresas paracéuticas esa es la gran lucha y podemos ir mencionando por ejemplo el aceite de oliva tiene olocantal tiene oloropelina y son poderosísimos antiinflamatorios por ejemplo en la mandarina y en la cáscara fundamentalmente existe una sustancia que modula todo lo que es el tema de la acumulación de colesterol en las arterias bueno básicamente para que nos podamos despedir de usted para que terminemos con lo que nos estaba diciendo para irlo puntualizando y recapitular doctor querido pero sí recomendar que por ejemplo algo muy genérico importantísimo comer frutos y verduras rojas que tienen polifenoles que son sustancias extremadamente importantes en la modulación de la inmunidad son antioxidantes todo lo que tiene color desde siempre se ha sabido y ahora la farmacoquímica lo demuestra que hay sustancias que tienen efectos interesantísimos modulando la inmunidad fundamentalmente hay una serie de productos como por ejemplo ustedes conocen el coliflor el 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 entonces se llama sustancias crucíferas el repollo que tienen sustancias llamadas isotiocianatos que son anticancerígenos extremadamente potentes si alguien tiene algún problema de tumores que empiece con aquello y es altamente probable que si todavía no estoy muy avanzado pueda controlar aquello y hay cientos de estudios entonces la dieta el tema sobre todo de los condimentos con su capacidad antiinflamatoria y antitumoral está también ha crecido en cantidad en la cantidad de publicaciones científicas que hay con el tema de la pimienta acompañando a la cúrcuma con el tema de la castraicina en el picante en el ají en el locoto que decimos acá o en Chile en México bueno y así aparece más más información que es tan abrumadora que uno no sabe cómo ni siquiera sistematizar entonces lo que hay que hacer simplemente es que hay que inducir y en este trabajo estoy en los médicos en mis colegas yo soy médico inducirles a que además de recetar los medicamentos de marca y patente de las internacionales que es lo único que hacen también se fijen en la publicización científica que hay sobre los productos naturales y empiecen a recetar dietas claro que la gente muchas veces cuando un médico le dice bueno se va a tomar esta inclusión o se va a comer esto la gente se queda un poco asorada quieren que le den pastillas sueros inyecciones hay una cultura muy medicalizada pero tenemos que empezar a cambiar ya que la gente sepa que hay recursos naturales muy poderosos y los médicos también para poder indicar de modo que no se vean como un curandero pero si no recetan las bases científicas tienen que acudir a esas bases científicas para cada uno de los productos nosotros hemos aquí promovido mucho el eucaliptol un hecho que tiene efectos antivirales y antiviratorios muy potentes entonces la gente que inhala eso ha resuelto bastante bien sus problemas con el COVID porque eliminaba el virus por un lado pero por otro lado también hacía antiinflamación claro en el inicio de la enfermedad no puede ser avanzado pero ese es un mecanismo de prevención de intervención farmacológica preventiva que hay que promover en cada país hay una cantidad de otros productos que debían estarse investigando por las universidades o quien esté a cargo de esto para generar nuevas estrategias y recursos terapéuticos para combatir las enfermedades que son realmente un problema cada vez que se las aparecen bueno lo está diciendo no solamente un doctor con especialidad en inmunología sino además alguien que tiene un doctorado en biología molecular realmente para nosotros ha sido un privilegio tenerlo doctor Carvajal es realmente muy gratificante además que nos nutre de demasiada información para que así dejemos no de estar pensando que se está hablando de hierberos o que se está hablando solo de callaguayas y sin quitarle su mérito a los de la medicina ancestral porque hay que reconocerles la humanidad ha sobrevivido por estos dos mil años con esas hierbas con esas medicinas naturales con todo eso le hemos hecho frente porque antes no habían estas máquinas que hoy hacen no sé tratamientos de quimioterapias no teníamos ese tipo de ciencia avanzada de antes pero la humanidad le ha sobrevivido más de los tres mil años que tenemos por lo menos en registro doctor para nosotros le reitero nuestro agradecimiento ha sido un privilegio tenerlo con toda esa información doctor para despedirnos nos podría decir no sé su página en el facebook o su correo electrónico donde la gente tal vez podría hacerle algún tipo de consulta al respecto claro que sí con un gusto mi correo electrónico es rogereducar todo seguido arroba gmail y ahí recibo todo que es lo mismo para facebook y también mi teléfono es el 720 42299 para el whatsapp recibo todas las llamadas me encanta estar respondiendo a la gente inquieta sobre estos temas de bueno la naturaleza está a favor nuestro tenemos que saber aprovecharlo no todo es química de cintis porque eso es un asunto todo nuestro no he estudiado 20 años bueno y nosotros también lo vamos a aprovechar doctor sus conocimientos por favor les pedimos siempre tenga la paciencia de atendernos y poder participar para poder seguir hablando sobre este sobre estos temas que tanto importan a la sociedad en su conjunto y que bueno hacerlo con todo su conocimiento le damos gracias también a carlos ardiles él es abogado asesor político además de catedrático en universidades carlos un gusto tenerte con nosotros el día de hoy muchas gracias a todos los participantes y igualmente al doctor Roger por los conocimientos que nos ha proporcionado creo que este tipo de información que es realmente valedera y más que no más que nada que llega a la población y que hace que ellos prácticamente tengan un mayor conocimiento sobre esto del COVID pues sea algo importante y creo que ha sido valuable tenerlo acá en el programa rescatamos toda toda su información su conocimiento y esperamos tenerlo en una próxima con algunos otros colegas también de España y de Europa que vamos a hacer un enlace dentro de poco y que el equipo justamente tanto el director Percy Freddy y mi persona pues estamos incluidos en dar la mayor cobertura a este tema tan importante muchas gracias a todos lo mismo nuestro director Percy Calderón él es periodista documentalista sociólogo radicado en los Estados Unidos allá en Virginia no haciendo tanta calor Percy o digo más bien no haciendo tanto frío como está haciendo en La Paz así es bueno ya estamos entrando al verano un clima agradable un poquito caliente para mi gusto algunos días pero bueno eso es el verano que disfrutamos cada año acá y pues nuevamente agradezco mucho la participación del doctor Jorge Carvajal ha sido muy ilustrativo hemos aprendido muchísimo esperamos que nuestra audiencia también se embuya de este conocimiento y experiencia que tiene aquí nuestro buen doctor Jorge Carvajal y vamos a seguir pues la prescripción que nos dio después de un asadito nos tomamos un buen vinito salud felicidades por el día del padre a todos los bueno por lo menos que viven en Estados Unidos el domingo es día del padre a todos ustedes padres un abrazo y vamos a hacer un salud ese día del padre precisamente con con todos los pretextos que ya le hemos aumentado a los que ya teníamos para poder tomar ese vinito feliz día del padre Carlos Percy doctor Roger y a todas las personas que nos ven en este pues tercer domingo como se lo establece aquí en los Estados Unidos que se ha definido el día del padre y por supuesto la recomendación ya recapitulando del tema que hemos tocado el día de hoy hacer nuestro trabajo tenemos que asumir la salud en nuestras manos por lo menos hacerlo de una forma consciente y bastante educada y por la información hacer estas consultas de las que se ha estado refiriendo el doctor Roger Carvajal ir a diferentes fuentes pero no perder el objetivo que es el cuidar nuestro cuerpo con una buena alimentación lo mismo con actividad física y sobre todo con información con bastante conciencia de esta forma nosotros le vamos poniendo punto final a esta edición de tendencia global recordarle simplemente que nosotros no estamos afiliados a ningún partido ni ideología política nosotros somos un programa totalmente independiente soy Freddy Silva gracias por su atención buenos días buenas tardes buenas noches y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.